Pues tal y como lo dijimos, tal y como lo anunciamos, aquí está con nosotros Carla Morrison. Un aplauso por favor a todos los presentes en este foro. Mira, hasta chiflidos hubo, ¿eh? Para que no digas, Carla, qué gusto tenerte acá. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Platícame, ¿cómo está Carla Morrison? Pues bien, fíjate, muy bien. Me fui de pinta por un año y medio. Necesitaba vacaciones y me hice un disco mientras estaba de vacaciones y la verdad es que me sirvió mucho descansar. Cuando sabía que venías, una de las cosas que más me llamaba la atención es que yo decía, bueno, yo sí soy testigo, y lo puedo decir así, que yo conocí a Carla por una recomendación de boca a boca. O sea, que si es que alguien me dijo, oye, hay una chava, Carla Morrison, increíble, canta espectacular, los chavos la aman. Y luego te pusimos en el YouTube, no me acuerdo dónde, y luego te fuimos a ver a un Vive Latino, todos los de aquí de la estación, y no, hombre, un fenómeno en el Vive Latino, así. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿de dónde salió? Y luego ya hemos hecho cosas contigo. Pero sí es que representas la independencia total y absoluta. Sí, vaya que lo soy, sí, sí. Pues sí, soy muy independiente. Desde chiquita hasta mi mamá me decía, haz lo que quieres. Pero sí, pues la verdad es que disfruto mucho trabajar por mi propio pan y que me sepa bueno, ¿no? Como saber que es difícil, pero siento que es muy enriquecedor y la paso muy bien. Siento que tengo más libertad de colaborar con todo tipo de diseñadores o, no sé, de músicos. O sea, no tengo que darle cuentas a nadie, pues eso me gusta. No es muy común que pase y que pase con éxito. Sí, yo también siento que es un regalo muy grande de Dios porque sé que no le pasa a cualquiera, pero definitivamente la constancia, la dedicación y también tomarte en serio tu trabajo y luchar por él hasta lo último. Oye, de las cosas que me llamaron la atención aquella vez que yo estaba en aquel escenario, que en ese momento no era el principal, era uno de los que están a los lados del video latino, porque estaba llenísimo. Vi un amor muy especial de las chavas por tu música. ¿En qué momento te das cuenta que eso está pasando? Yo creo que en ese momento, justamente recuerdo que en esa carpa, era la carpa intolerante y el año anterior había estado Hello Seahorse ahí y yo estaba, o sea, abajo del techito y yo decía, wow, ¿cómo sabes sentir que canten tus rolas, no? Y yo estando ahí el año que siguió, yo miraba cómo la gente corría y seguía llenándose y yo decía, oh, Dios de mi vida, ¿qué está pasando? Porque les interesa mucho estar aquí, qué fuerte. Yo estaba más cerquita, o sea, como que era muy, no, era muy loco. Sí, sí, es muy fuerte. Y bueno, Carla, hablemos de él. ¿Qué traes bajo el brazo? Pues es un disco de 13 canciones, se llama Amor Supremo y pues es un disco que todavía habla del amor y del desamor, pero de una manera mucho más tranquila. O sea, que ya acepto si no es correspondido, acepto que... Siento que en este disco, en vez de hablar del principio o el final, estoy hablando de la parte donde se tiene que trabajar la compasión, la paciencia, como ser más consciente que es una negociación el tema del amor. Oye, ¿qué vas oyendo las rolas y vas diciendo, a ver, me falta el tema de la compasión, hay que meter uno, o me falta el tema del orgullo? Y ahí lo vas acomodando o te van saliendo las canciones y dices, ah, mira, quedaron 13 y están todos estos temas puestos. Digamos que es parecido, pero un poco menos consciente, como que voy haciendo rolas y luego ya que escojo digo, ah, mira, no tengo de esto y de esto, pues hay que tenerlo consciente que hay que componer algo de eso, ¿no? Para no hablar de lo mismo, pero... ¿Te sugieren tus fans algo de pronto? De repente sí me sugieren, de repente sí me sugieren, pero por lo general trato de describir lo que más vivo, lo que más siento, situaciones personales. O sea que tu vida está un poco así. Sí. En este momento estás en la etapa de chambeale porque se acaba. No, bueno, ¿a poco no? No, en realidad el disco, muchas de las cosas las compuse a través de mí, pero muchos amigos estaban pasando por lo mismo. Entonces yo decía, qué chistoso, o sea, esta es otra parte del amor que yo no conocía, donde dices, ay, ¿sabes? Como ya tengo tantos años y ahora es esto. Y era como, uy, qué interesante. Yo no sabía que eso existía, ¿no? Después empecé a como a vivirlo y decía, órale, qué padre como esta onda de negociar y comprometerte, ¿sabes? Y querer como más allá de lo físico, más espiritual. ¿Qué onda con el video? ¿El video? El video este de un beso que estamos viendo en pantalla, este, que ahora estamos viendo a full, este, fíjate que me dijeron, oye, aquí hay una nota. En mi sitio apareció una nota y luego ya me dijeron, oye, la nota, no sé qué. Y no había visto el video y Sam, que nos juntamos todos en la oficina a verlo, ¿qué onda ver el video? Cuenta. Pues el video, yo tenía ganas de que, yo siempre he sido muy bailarina desde chiquita, pero mi familia, digo, mi mamá siempre decía, uy, tú vas a ser bailarina. Pero el momento que agarré la guitarra se me olvidó el baile. Entonces como que fue algo que quise recuperar y quería como mostrar una parte más sensual de mí, una parte un poco más, digamos, divertida, este, más con flow. Y entonces, este, Julio Muñoz de Rarara y Fana Adhani, que es la que me dio como clases de danza, este, pues como que juntamos la colaboración y fue muy padre porque la gente dice que es muy dark, pero en realidad es solamente un filtro, o sea, está en blanco y negro y eso es un video sensual y no tiene nada de malo, o sea, no es que me hago convertido en una bruja. En realidad es como quería mostrar este lado sensual, carnal, de mujer que todas las morras tienen, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que la primera, hay una toma donde está tu cara en blanco y negro, que es, hasta ahora que me dices lo sensual, lo voy a interpretar así, pero es muy fuerte. Sí. Porque estás así, cruda, o sea, es decir, no hay un maquillaje en exceso, tu expresión es como, como diciéndole muchas cosas a la cámara. Sí. Pero a la vez sin hablar, porque entonces es esta, mira, justamente. Y ahí es donde yo dije, ándale, mira, o sea, al final del día, fíjate cómo incluso tienes hasta la grasita de que no te pudieron haber maquillado y traías así como el rollo, el rush del momento. Sí. Y eso a mí se me hizo como propositivo porque no había visto yo algo así. Claro. Y no me esperaba algo así de alguien que le habla al amor todo el tiempo. O sea, yo dije, no, pues vas a salir con un vato ahí, ya sabes, bailando. Sí, sí, sí. Pero sales bailando, pero de otra forma. Sí, y creo que es bueno. Sí, es que creo que es bueno que la gente sepa que todos tenemos muchos colores dentro y es bueno explorarlos y no quedarte en el mismo lugar. Creo que el ser humano es muy interesante y tenemos muchas facetas y es bueno explorarlas, ¿no? Bueno, me da mucho gusto tu éxito. Gracias. Me da mucho gusto que te vaya bien porque he sido fiel testigo de cómo trabajas, que trabajas muchísimo. Fiel testigo que estás al pendiente de todo, o sea, de todo, ¿eh, señores? De todo. Y a mí me da mucho gusto que alguien se preocupe así por su gente, por tu carrera. Muchísimo éxito en todo. No, muchas gracias.